El Salvador retomó esta semana las negociaciones con Honduras y Guatemala para sumarse a la Unión Aduanera que estos países iniciaron en junio de 2017, tras dos años de planificación, según informó el Ministerio de Economía salvadoreño. La cuarta ronda de negociaciones de El Salvador con Honduras y Guatemala para integrarse a la Unión Aduanera se extenderá hasta el 13 de abril en la capital salvadoreña. En las negociaciones se discuten temas de aduanas, tributos internos, medidas sanitarias y fitosanitarias, aranceles, reglas de origen, migración, transporte aéreo y seguridad. De acuerdo con la Ministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez, el objetivo de esta negociación es conformar un territorio aduanero único entre los tres países en el cual un listado de productos gozará de libre circulación. A lograr esta Unión Aduanera se estaría logrando una integración de más de este 60% del comercio que sin duda permitirá a los países bajar tiempos de tránsito en las mercancías, bajar el tema arancelario, bajar los costos del tránsito de esa mercancía, hacernos más competitivos. Recordemos que la última ronda de negociaciones se realizó en febrero de este año en Honduras, donde se aprobó el modelo de puestos fronterizos integrados que se estará implementando en las fronteras de La Achadura, Anguiatú, Las Chinamas y San Cristóbal con Guatemala, así como El Poi y El Amatillo con Honduras. El titular de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Melvin Redondo, espera que con esta Unión Aduanera la región se convierta en la sexta economía más importante de Latinoamérica. Creemos en este proceso como la semilla de una futura Unión Aduanera Centroamericana y lo que se está desarrollando aquí realmente marcará la ruta de este proceso que permitirá consolidar más a Centroamérica como la sexta economía más grande de toda Latinoamérica. El 26 de junio de 2017, Guatemala y Honduras, países que tienen un Producto Interno Bruto conjunto de 72 mil millones de dólares y que equivale al 46% del PIB de toda la región, concretaron la Unión Aduanera que negociaron durante dos años. Los tres países, conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, acogen al 73% de la población centroamericana y podría representar un Producto Interno Bruto de casi 120 mil millones de dólares con su unión, según el gobierno salvadoreño.